Por CNN Chile, ¡vamos más allá! Estamos de vuelta y ya estamos con Raúl Sor para que nos... A ver, han pasado ya bastantes horas, así que tenemos una mirada contextualizada más grande de lo que pasó en Brasil, Raúl. Así es, Fernando. Y aunque las cosas han calmado un resto, no tanto porque todavía sigue el bloqueo de caminos por parte de un cierto número de camioneros. Y todo indica, y hay varios analistas brasileños que lo señalan, de que Bolsonaro tardó en pronunciarse y en admitir su derrota porque estaba, digamos, mirando si la piscina tenía agua o no para un golpe de Estado. Él lo había advertido durante la campaña muchas veces que él no se iba a retirar fácilmente y, bueno, una vez que ocurrieron las elecciones, quiso ver cuál era la reacción y sus aliados más estrechos, especialmente en el gremio de los camioneros, comenzaron estos bloqueos con la esperanza de que esto cobrara fuerza y otros gremios se unieran y, ¿por qué no?, que los militares participaran de esto. De hecho, la policía militar en varios estados fue muy laxa, muy permisiva en cuanto a las manifestaciones y a los bloqueos de camino, pese a que se les había dado instrucciones que debían despejarlo. De hecho, fue hasta que la Corte Suprema amenazó con multas realmente significativas del orden de los 20 mil dólares a los camioneros que fueran sorprendidos allí. En ese momento, por esta amenaza, comenzaron a desalojar algunas rutas, pero todavía se mantienen algunas ocupadas y, bueno, esto se sabe en todo el mundo que cuando hay bloqueo de rutas, rápidamente comienzan a faltar ciertos elementos en los supermercados, el combustible, y se genera una situación de mucha inquietud y en varios lugares camioneros se plantaron frente a cuarteles pidiendo la intervención de los militares, es decir, pidiendo un golpe de Estado. Esto afortunadamente no ocurrió y rápidamente algunos mandos con influencia señalaron de que, digamos, no estaban en esta situación, y esto en parte porque un grupo significativo de la derecha brasileña estima que no hay condiciones para un golpe, tampoco muchos militares, y no lo hay en la medida que el bolsonarismo, por así decirlo, o de la derecha dura, tiene un control en estos momentos ya de las dos cámaras del Congreso que tienen muchas gobernaciones, no necesariamente afines a ellos, pero gobernaciones que están muy lejos de la izquierda o del Partido de los Trabajadores del PT y tampoco tienen mayores simpatías con Lula, de manera que la derecha va a tener, de todas maneras, no importa cómo se desarrolle la situación, va a tener un grado de influencia estatal muy significativo y esto es un reto muy importante para Lula que va a tener que lidiar con esta situación de cámaras adversas y de una votación que fue muy estrecha, mucho más estrecha de lo que nadie previó, es decir, fue, por decirlo en forma metafórica, ganó raspando, es decir, ganó por dos puntos, lo cual, digamos, da el volumen de votante, es una cantidad, un porcentaje exiguo, pero el que la diferencia de un voto hace toda la diferencia y por lo tanto Lula es el presidente electo y, bueno, uno supone que estas manifestaciones se van a ir evaporando poco a poco y él va a poder asumir a comienzo del próximo año. Bueno, sobre eso te quería hacer una pregunta, hay un tiempo hasta que Lula da Silva acceda a gobernar Brasil y por lo tanto Bolsonaro tiene que seguir gobernando y esos fines de gobiernos cuando se sabe ya en los países que tienen la posibilidad de reelegir, se sabe ya que no va a continuar el que está actualmente en el mando, normalmente se empiezan a generar conversaciones, diálogos entre, bueno, el nuevo gobierno con algunos actores del pasado gobierno, por cierto, fuera del marco de, en este caso particular, Bolsonaro. Yo me imagino que eso debe estar ocurriendo también. Sí, está ocurriendo, efectivamente, y hay varios ministros del gobierno de Bolsonaro que ya se han comenzado a reunir con los próximos ministros, como ahí se suele dar en todas las democracias, lo normal cuando va a venir el reemplazo y se discuten los detalles y, digamos, en el interés nacional, los ministros salientes le indican a los entrantes cuáles son las condiciones, qué está pendiente, digamos, dónde están las llaves de los cajones, por decirlo con una imagen, y eso está ocurriendo hasta cierto punto y hay un reconocimiento por parte del bolsonarismo que viene este reemplazo, salvo que Bolsonaro quiso estirar la cuerda y ver si había un movimiento popular significativo y, bueno, estas manifestaciones han tenido un carácter golpista pero no han tenido la masividad suficiente como para incitar a los militares a que intervengan y probablemente ellos hicieron su cálculo político también y algunos tendrán una adhesión de principio a la democracia, otros lo harán por conveniencia, pero en el fondo también la reacción internacional fue muy veloz, es decir, Estados Unidos a las pocas horas que se conocieron los resultados habló de la victoria de Lula y lo mismo el conjunto de los países de la Unión Europea y también latinoamericanos, de manera que en el contexto internacional esto fue, digamos, no había ninguna duda y naturalmente el riesgo que asumía cualquier intento de golpe de no tener reconocimiento internacional y que Brasil quedara aislado era un desincentivo total y en muchos sentidos es curioso que, por ejemplo, a nivel internacional cuando uno ve la cobertura, había más interés en la defensa de la Amazonía que lo que estaba pasando en Brasil o el impacto sobre la economía brasileña o que iba a pasar a nivel social en Brasil sin embargo, el malestar que se había generado contra Bolsonaro por la destrucción masiva de la Amazonas, es decir, por el desmantelamiento por las quemas, por la deforestación en Europa y Estados Unidos en la prensa, figura de manera increíblemente prominente y bueno, a Brasil, como se le considera el pulmón del planeta dejar ese pulmón en manos de un presidente que no había mostrado mayor interés en protegerlo más bien su énfasis estaba en sacarle el mayor rédito económico explotar la madera, en fin, la agricultura de males, digamos, deforestar y utilizar esas tierras para nuevos cultivos eso también es un tema que, si uno ve la prensa internacional ha gravitado de manera muy importante Sí, para terminar ya se están mencionando quienes podrían ser las personas más rutilantes del próximo gabinete en términos de quienes van a acompañar al presidente Lula me imagino el PT, como lo conversamos el otro día ya no es el PT de antes y por lo tanto sus alianzas tienen otros actores me imagino que van a tener que mostrarse ahí al lado del presidente Tú pusiste el dedo sobre las llagas, Fernando en el sentido que quizás el éxito que tuvo Lula y una buena parte de su victoria es que supo hacer una política de alianza hacia la clase media y que, digamos, a través de una serie de acuerdos con candidatos y partido digamos de centro izquierda o de centro derecha alguno eso le dio si ganó con 2% de diferencia fue gracias a esa política de alianza porque de otra manera no lo habría logrado y desde cierto punto de vista Bolsonaro y su campaña fue menos aliancista buscaron menos apoyo y eso también les pasó la cuenta porque si tú ves al final este resultado tan estrecho es... las alianzas son las que hacen la diferencia bueno, habrá que seguir... la diferencia, perdona fue el acuerdo con el expresidente Cardoso fue uno de los elementos más importantes de Lula con Cardoso exacto bueno, vamos a seguir mirando por cierto lo que está ocurriendo en Brasil porque esto está todavía básicamente buscando su fisonomía para este nuevo gobierno del presidente Lula y vamos a tener muchas oportunidades de seguir conversando en los próximos días, Raúl muchas gracias sí bueno, noticia en desarrollo como solemos decir exactamente noticia en desarrollo que te vaya muy bien chao nos vamos yo sé que el ojo con... me lo comí así que conversamos del ojo con mañana chao 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 chao